¡TURBO FOSTON! Ok, ok, yo hago lo que tú me digas muchachos, yo confío totalmente en tu inteligencia artificial, vamos a ver qué onda. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Buenas tardes, vengo un poquito sucio de sangre de otras especies, pero pues, espero que entiendan, ¿no? Porque allá afuera es un desmadre, está todo horrible, vamos a ver qué demonios tienen por aquí, ¿no? Sepan comprender que vengo a arruinarles un poquito la fiesta, por si, pues, a ver qué es eso. ¡Oh! Andan rifantes unos pinches cantos gregorianos bien chingones, muchachos. Vean nomás. ¡Yey! ¡Ya llegué a madrearlos! Aguanten, aguanten. ¿Qué dice? El viaje rápido te permite teletransportarte a puntos predefinidos del mapa. Úsalo para encontrar más objetivos y completar encuentros opcionales. ¿Con tap? Ah, ok. A ver, tap. Vamos a atabear. Tap. Y puedo saltar de un lado a otro, ¿no? Bueno, eso es lo que me decían por aquí. A ver. ¿Dónde salto, muchao? Tú dime dónde salto. ¿O todavía no está desbloqueado? Bueno, ya tenemos qué pedo. ¡Buenas! Ya llegué, ahora sí. Ya llegué, no tengo muchas municiones. Es que sepan comprender que me va a costar trabajo. Y a lo mejor algunas, unos dos que veinte intentos, ¿no? Allá voy. Y voy a meterme aquí a la misma, este... Ah, caray. Ya lleguémos. Oh, oh. Verte, si los impactó, cabrón, ¿eh? Pues, ya veremos. Eh, pues, vamos a ver. Mira, nomás estoy mamadísimo, caramba. Ay, Dios, cómo quisiera estar así, pero me gusta comer. Caíse, el perro. Caíse. Ay, nos vemos. Yo pensé que sí estaban ahí, este, echando el desmadre. Pensé que, pues, son sacerdotes, son alguien poderoso. Ah, caray. ¿Quién dice? ¿Quién lo dice? Sí, preséntate. Ah, eres caramba. Ah, chiquita. No tiene la ocasión de arrepentirse. De servirnos a nosotros. Ah, chiquita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé resistirte a la voluntad de la campmaker. Pues, ya verás cómo, chiquitos. Es todo, chiquitos. Ni una pinche palabra. Nada más se dio la vuelta, le dio la espalda y dijo, ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, nos vemos! ¡Yes! No sé qué fue eso, pero bien. ¿Qué? Y así de super nalgón, me salí de esa... ...el lugar como un dios, muchachos. Regresé como a mi nave o algo así. ¿Qué? Le falta una pierna. ¡Maldita sea! Ajá, dime dónde chingados puedo ir. A ver. ¡Exulta! Destino del portal confirmado. ¿A qué chingón tener portales, muchachos? El multilanzador. El escupellamas está a la espera de tu aprobación. Ok. Por favor, por favor, pónmelo. Un escupellamas me vendría, pero... ¡Uf! Chingonsísimo. Ahí está. Pues dámelo. ¡Ah, caray! Adquirido, escupellamas. Por favor, si me dicen cómo usarlo, gracias. Prender fuego. O sea, si les prendo un fuego, se... A ver, a ver. No, espérate, dije... Este... ¡Ah, mira! Y le saco escuditos. ¡Mira, qué buena onda! Bueno, estos son infinitos, ¿no? Pero... O si es así. A ver, otra vez. Oye, pero también necesito tener este... Un chingo de combustible, ¿verdad? ¡Rayos! Bueno, vamos a checar qué tenemos por aquí. ¿No puedo pasar? Bueno. Entonces, tampoco por allá, seguramente. Vamos, donde dice el maldito rombito. Eso dice todos los juegos. ¿Qué es eso? A ver. Ah, tutorial. Tutorial de los cristales de sentinela. En esta pantalla, la selección de cristales de sentinela. Usa un cristal de sentinela para mejorar los cristales de sentinela de la manera permanente. Sentinela de las capacidades sentinelas de los cristales sentinela de la armadura munición. Sentinela. Yeah. Ahí está, biche cristalote, locochón. Échamelo, échamelo. Está activado y a la espera. ¿Rayos? ¿Tenía que destruirla? Bueno, ni modo. Vámonos al portal, muchachos. Tenemos una nueva misión. A la cual llegar y patear tras Heribereus. Mira nada más. Qué bonito portal. Qué bonito tener portales, muchachos. Dirigirte a donde quieras del maldito universo. Y ya llegamos en cuestión de segundos a Exultia. Exultia, muchachos. Es un pinche lugar chingón. Ah, caray. Vuela. Ay, cabrón. Voy a volar. O qué trance. Pues ahí está. Ay, hijo de su madre. Una vida así. No sé por qué hay vidas, pero... Ay, hijo de tu madre. Allá voy. Uno. Dos. Ajá. Ay, cabrón. ¿Y ahora? Ven a por allá. ¡Agárrate, güey! Ya perdí la vida que gané. Qué chafa. Sí, ya la perdí, muchachos. Uno. Y dos. Y agárrate, hijo de la pinche madre. Es que también eres... Eres... Eres este... Ahí está. Ahí está. Eso, chingón. Arriba más. ¿Dónde? Para allá. Eso. ¡Ay, güey! Me dio miedo. Hola, perrito. Pensé que me iba a romper mi madre, muchachos. Pero bueno, ya vimos que no. Afortunadamente. Buenas. A ver, ya saltó. Mi chavo. Bájate. Bájate, mijo. ¡Ey! ¡Ah, cabrón! Estos duran más. Bueno, creo. Y andaba bien pinche este. Bájense. Ahora bájense. ¡Ey! Eso. ¿Con cuál era? Creo que era con este. Ay, no. No es cierto. Era con este, pero... Denme, denme. Denme armadurita. Denme armadurita. Porque la voy a necesitar. Y ahora sí, ya se pueden retirar. Sirvieron muy bien para la causa. Vamos a... Ay, hijo de su madre. ¡Uh! 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 ¡Ah, demonios! Soy tan ágil. Un chingadazo. Nada más de un chingadazo, muchachos. Otra hojita de mi diario de la pasión, muchachos. Es que el diario de la pasión, por eso tiene fuego. Porque, uh, no saben lo que hay ahí, muchachos. ¡Ah, hijo de tu pinche! ¡Ey! No se vale volar. Una vez lo dijimos. No se vale volar. Espérense, cabrón. Es que... Aquí es en chinga, eh. Aquí nada de que... Ah, espérame tantito. Mira, este güey es volador. Y te va a partir tu... No, no, no. Aquí es como... ¡Ora, hijo de su madre! Ponte a pelear si no te partimos toda tu madre. ¿Dónde van, perros? ¡Vertebra! ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¡Tú no juegas! ¡Tú no juegas! Ahí está, cabrón. Venga. ¡Quémense, quémense! ¡Vámonos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡No se los mamón! ¡Tú ven, pinche volador! ¡Eres castrosísimo! Tú por acá había un cabrón. Había un cabrón por aquí chingando la madre. ¡Ah, que la pinche bolita! ¡Vale, cabrón! ¡Ya está! ¡Ay, cabrón! Es que, muchachos, esto es imposible. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Quiero abrir eso. ¡Eso! ¡Secreto encontrado! Ni tan secreto, eh. ¡Ah, la baraja! Ya llegó el fuertecito, eh. ¡Hijo de la pucha madre! ¡Ya llegó el mamey! ¡Ya llegó el mamey! ¡Ah! ¡Quítate, quítate, perro! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ven acá, ven acá, perro! ¡Ven acá! ¡Déjese venir! ¡Órale, órale! ¡Un recuerdito, perro! ¡Ven aquí, ven aquí rápido! ¡Ven aquí si tenga! ¡Oh, no seas mamón! ¡Cómo no tengo pinche... ¡Ah! Y fue así como me acabé la munición aquí, muchachos. No, pues tengo que matarlo, porque no sé por qué chingados. ¡Oh, hijo de... ¡Oh! ¡Golpe certero! En la maldita carota. En la maldita carota. En la maldita carota. ¡Verte, va! ¡Ando todo miado, muchachos! La verdad, ¿para qué les miento? Traigo acá un... Ya un... Una rosadura chingona en la ingle, muchachos. Es que esto es imposible. Dame balitas. ¿Ya tengo la vida completa? ¡Oh! ¡Hola, señor lobito! Verte, tú me has llevado a problemas, señor lobillo. ¿Qué es eso? ¡El guante de Thanos! ¡Oh, mi Dios! ¡No quiero ese guante de Thanos! ¡Puñetazo sangri... ¡Ay, te iba a decir, no, me encerraron! Ya vi por qué, ya vi por qué. A ver, puñetazo sangriento es un ataque cuerpo a cuerpo que inflige daño extra. Las ejecuciones rellenan el indicador de puñetazo sangriento. Bueno, vamos a ver. ¡Venga! ¡Ey! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Horale! ¡Horale! ¡Doble! Tengo que darles dos chingadacitos como para que se acomoden. Ahora... ¡Usele contra los demonios! ¿Más? Bueno, pues vamos a ver. ¡On fire! ¡Y ahora sí! ¡Oh! ¡Vertebra! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Siento que me puede funcionar! Pero... ¿Saben cuál es el problema? Que luego estos cabrones disparan a distan... Mira, ahí hay una vida. ¡Ay, una vida! Disparan a distancia, muchachos. Y entonces... El cuerpo a cuerpo no sirve de mucho. ¿Cómo llegó a esa vida? ¿Me dan vida, señores? Por favor. ¡Vertebra! A ver... A ver... No. No. Ábrete. Ábrete, sésamo. Ábrete, sésamo. No. Está bien. No digan que no lo intenté, muchachos. Buenas. ¡Vertebra! Es que... ¿Por qué ponen esas cosas? ¡Raios! Sáquese qué. Es que sí me bajó. ¡Árale! ¡Ya, hijo de tu pincho! ¡Ya, no! ¡Oh! ¡Que la chingamos! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wey! Si según yo pasé al puro tiro... ¡Oh, hijo de tu pincho! Estos, güey, se me olvidan, te digo que... Que son así de puercos. ¡Eso! ¡Chinga conmigo! ¡Es que traigo la mira chueca! ¡Chingao! Es que este güey es el que me está haciendo un chingo de daño. Es como mi ex. ¡Ay! A ver, aguanten, aguanten, aguanten. Demones, aquí ya la calabaza. ¡Ujo! ¿Cómo subo ahí? ¡Nope! Ahí está, ahí está. ¡Eso! Rayos. Rayos, rayos, rayos. Y sentillas. ¡Ajá, ajá, ajá! No, no puedo subir. Es que arriba estaba la vidita, muchachos. ¿Se acuerdan? No quería irme sin ella. Ah, no. Pensé que aquí... Ah, es arriba, es arriba. A ver, ¿qué onda con eso? Las runas mejoran las habilidades o te permiten usar otras nuevas. Tienes una cantidad limitada de espacios de runas. Así que elige que encajen con tu estilo de juego. Este para empezar. ¿No? Ya te lo vamos llenando. Es que aquí la salud, muchachos, es impresionantimente importanti. Vamos a ver. ¡Ay, caray! Se me dio un pinche toquezón chingón, ¿eh? ¿Qué? Ah, ya. Ponlo ahí. Sí. Venga. Ya estamos, ya estamos. Volver. Ya estamos. Ahora vamos a ver. Ahí está. Ah, aquí está la vidurria. Eso. Vida extra. ¿Para qué sirve? No lo sé. Pero bueno, aquí estamos. ¡Ay, cabrón, me espantaste! Vamos, 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 vamos. ¡Sáquese, perro! Hijos de su madre, me están esperando. Que al final los zombicillos esos normales son los que sirven. ¡Ah! Aquí hay otro muñequito. ¡Ay, caray! ¡Ah, espérate, ve, 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 ve! Aprovechaste mi debilidad por los muñequitos, muchachos. Pinches funcos tan cabrones. Sáquese que. Aquí hubo una pequeñita ejecución. No sé si fue mía. Si fue mía, discúlpenme. Pero no voy a cambiar. Aunque ustedes me lo pidan así. Vértebra. Vértebra de las vértebras. ¡Upa! Eso. Sáquese que. ¡Ja, ja, ja! Aquí se va a poner bueno, muchachos. It's gonna be good. Así es que estoy dando vueltas. ¡Hijo de tu! ¡No, no, 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 no! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aguanta el pedo! ¡Oh, hija de tu madre! ¡Ay! ¡Wey, es que este güey es el pro, es el pro! ¡Ay, güey! No le di, no le di, no le di. Eso está mal, eso está mal. ¡Ay! ¡No seas mamón! ¡Cabronsísimo! ¡No seas pendejo! ¡Hijo de tu madre! Es que... ¡Ándale, ándale! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah, seas pendejo! ¿Por qué chingados no? ¡Ah, maldita sea! ¿Cómo me desespera eso? Ya no tengo nada, ya no tengo nada. ¿Sigue vivo? ¡Ah, ya lo maté! ¡Qué bueno! Pero debe de haber otro. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡De perro, muchachos! ¡Vámonos! ¿Y ahora? ¿Qué haré sin pinches balas, muchachos? ¡Ah, pues ahí están! ¡Ay, pendejo! ¡No le des, güey! Ya sabes, ¿no? ¿Cómo está este pedo? ¡Ven acá, acá, ven acá! ¡Ven acá! ¡Vierte! ¡No, no, no, no! ¡Ve uno, ve uno, ve uno, ve uno, ve uno, ve uno, no, 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 no! ¡Es que disparen los dos! ¡Uy, hijo de tu pucho madre! ¡No seas pendejo de tu! ¡Ay, espérate! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vengo la vida extra! ¡La vida extra! ¡Grandel, hijos de su madre! ¡Ándele! ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, pendejo! ¡Qué pendejo soy! ¡Qué pendejo soy, muchachos! ¡Sí ando mal! ¡Sí ando mal! ¿Para qué servía la vida extra que decían? ¡No, pues no sé para qué chingas funciona la picha vida extra! ¡Pues ahí está, muchachos! ¡Ya no tengo tanto miedo! ¿Qué todos sueltan Kamehameha o qué chingados? ¡Ey! Vértebra ¿Dónde estás, pinche grandote? Porque si me encierran es por tu pinche culpa ¡Ya, muérete tú! ¡Muérete tú! Ya valí madre, muchachos Ahí está, ahí está bueno ya ¡Ajá! Eso, eso como salto O como un profesional, muchachos Ahí hay sangrecita, ahí hay sangrecita No te gastes toda porque aquí nos rompen la madre ¡No! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Yu-hu-hu! ¡Tá que se chingas mal! ¡Tá que se chingas mal! ¡Otra, otra! ¿Cómo no? Espérense, carnal Espérense, carnales ¡Upa! ¡Kamehameha! ¡No funciona, perro! Ya está, perro Ahí está, perrin Perrin, perrin, perrin ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, sigues vivo You still alive Pues ya no Pinche chingadera ¡Ay! ¡No seas mamón! Es que tú eres mi némesis, chingada madre Tú eres mi némesis Vertebra ¡Ah, cabrones! ¡Cómo son pinches montoneros! Ven aquí, cabrón ¡No seas imbécil! ¡No seas imbécil! ¡Qué bueno que guardé estas dos! Ver, no fue nada suficiente Nada suficiente para darle en su madre a este pende ¡Es que ustedes! ¡Cómo son castrosos! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Ay, pendejo! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Ah! Allá abajo había vida Creo Sí, ahí en medio hay vida Se lo tengo 26% muchachos 26% 46% Ya zoomé un poquite Ya zoomé un poquite Eso Eso Corre, 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 corre ¡Aguanten! 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 ¡Aguanten la vara! ¡Aguanten! 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 De pinche madre Ajá, ¿dónde estás tú que estás disparando? ¡Ay! Los fuiste a defender, puerco Ahora sí tengo, ahora sí tengo No, ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo Eso, vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde están ustedes, perros? ¿Dónde están, perros? A ver, puerco, pinche madre Ven acá, ven acá, ven acá Por los pinches chingadasos, cabrón Me tienes hasta el gorro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Órale, cabrón! ¡No! ¡Woo! ¡La bola, Tatcher! Mira nada más Y ahora qué chingas voy a hacer No seas mamita No, qué bonito, qué hermoso, ¿no? Te estás muriendo Sí, lo sé, güey, lo sé Lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, güey ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! 6% ¡Oh, my God! ¿Alguien? Unas balitas ¡Algo! ¡Algo, por favor! Aguanten, 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 aguanten Puedo hacerlo, puedo hacerlo, muchachos ¡Puedo hacerlo! ¡Eso! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Qué! ¡Órale, el pinche ojo, cabrón! ¡Maldito seas! ¡Plañirás! Lo logré, muchachos Lo logré ¿Qué chingas? Expediente para descartar ¿Qué? ¿Qué voy a descartar? Ya no leí, muchachos ¡Maldita sea! Vamos a mejorar Reparación rápida Ajá 40% ¿Poder o reparación, muchachos? Yo siempre voy por poder Es que la mejor defensa Es el ataque, muchachos Eso lo dicen los cánones Lo dictan los cánones A ver Bueno, no sé si como es Antes de que recargan la modificación ¡Poder! ¡Poder! ¿Cómo, chicas? Petardazo Vámonos Vámonos tendidos como bandidos ¿También puedo hacer otra? A ver Ah, no, todavía no A ver tú Movilidad Pues velocidad de tiro Tiene la cabeza explosivo Vamos a ver Sí, chingas o madre ¡Ah, no tengo! Vámonos ya, entonces No me llenes de esperanza Si me vas a madrear Güey, pero no tengo A ver, ahí me llenó algo Ah, no, pero fue la Vértebra ¿Pueden venir, por favor? Aquí está, aquí está, aquí está ¡Bendito Dios! Porque al tenerte yo en vida ¡Lobito! ¿Qué me has metido en unos pedos, cabrón? ¿Meto ese pinche lobito? ¿Solito? Me ha metido en un desmadre A ver, no me caigo aquí Si me caigo me voy despidiendo, muchachos ¡Ay, hijo de eso, pinche madre! Me dan miedo las alturas ¡Ey! ¡Ey! A ver, mi amigo ¿Te me calmas, mijo? ¿Te me calmas? Ustedes también, muchachos Denme dinero Denme cosas Ya no tengo mucha munición, cabrón Vale Cálmense Cálmense Semicalmation Vértebra Qué buen chingadaso Vamos a ver Vamos a ver, muchachos Hemos llegado Hasta un punto sin retorno Tengo como cuatro balas ¿Qué haré con esas pinches balas? I don't know Tal vez Morir Más pinche tiempo ¡Guapo! Ven aquí, ven aquí Estoy A pinches Chingón aquí Como no hay mones, ¿no? Si vieron hace rato, muchachos Quiero recordarles Lo Pendejo Lo épico Que me rifé Vértebra Esto fue Fue impresionante, muchachos Deben reconocerlo La neta Si me rifé Contra ese güey Solo tenía Unos A ver, lobito Vértebra Ahí se van a armar Unos buenos Chingadasos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! Aquí no hay para dónde ir Ahora déjame analizar la situación ¿Qué tal si hay una tercera puerta? Vamos a ver, ¿no? Ahorita vengo, ahorita vengo Sí, hay una tercera Pero no se abre Ahorita Aquí que estuviera cagado Que me hubieran desmadrado ¿Qué será este pedo, eh? Ha de ser un pinche este Reactor nuclear, muchachos Verde Y ahora Y ahora ¡Ah, güey! Ahí está ¡Ja, ja! Ya chille y chille Y como ¡Ah! ¿Por qué? Aquí está A ver Por favor Les encargo Que me den un poquito de armas ¿No? A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi Dios! Tenemos que romper Estas chingaderas Y ahora ¡Oh! ¡A la baraja! Esa no se la sabían, muchachos Esa no se la sabían ¡Venga, venga, 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 venga! Una más, una más, una más, una más, una más ¡Eso! Diario de una pasión Nada más ¡Ah, caray! ¡Híjole! ¿No tenía que subirme? ¡Mértebra, vértebra, vértebra! ¡Ah, no! Ahí está, ahí está Venga, vamos a terminar con esto ¿Qué es eso? ¿Puedes decirme? Pulsa My Izquierda Para moverte con rapidez Mientras te desplazas Luchas A ver, vamos a ver si le atino al pinche botón Porque, muchachos Para eso sí estoy muy güey A ver, ahí voy, ahí voy ¿Cómo es? Izquierda Mayúscula Mayúscula, izquierda ¡Op! ¡Op! ¡Uy! ¡Ay, güey! Les dije que... ¡Ay, güey! Ahí voy ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! Agarré una vidurria Sube, sube ¡Sube! ¡Agárrate, cabrón! ¡Agárrate! ¿Me estoy agarrando? ¡Ah, ahí está! ¡Bendito Dios, muchachos! Ya la andaba calabaceando ¡Ahí está! ¡Eso! ¿No me quita nada? Nada más se rellena, ¿va? Ah, bueno ¡Bendito! No seas pendejo No seas pendejo, hijo No seas pendejo ¡Ah! Allá fue mi vida extra, muchachos Es que es de este lado ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Ah, rayos! Creo que sí perdí mi vida, ¿va? ¡Lobito! No me metas en más problemas, muchachos No me metas en problemoides Pero bueno ¡Ya llegué! ¿Se me van a poner al pedo o qué? ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! Hemos llegado a un lugar Se ve bastante bonito, ¿eh? Como un castillote De hecho, ahí hay unos caballerillos Ahí, mamá Se prendió el fueguito Es automático Obviamente entra Se prende el fueguillo Me sorprende lo mamado que estoy Y que haya una armadura Para cubrir toda esa mamadez, muchachos Perdón por la distracción Pero es que es la verdad ¡Mira esos brazos! ¡Maldita sea! Préndele, muchacho ¡Préndele! Debe salir algo cool ahí Eso no te pertenece Pues sí Uno viene a echar desmadre, ¿no? Llévatelo, mijo Inyéctatelo en la sangre No sé qué sea, pero inyéctatelo Contar a los sacerdotes ¿O está? ¿No? ¿Acaso no? ¿Conoces la ley? A pesar de sus transgresiones Contra la paz ¡Ah, caray! También queda un poquito ¡Rayos! Es como alguien respetable Supongo para el buen Dooms El señor Dooms No alcanzas a imaginar No me vengas ahorita a leccionar Porque ya me chingué a uno de los sacerdotes Disculpa Espero que no te haya llegado el chisme Pero ya me chingué a uno La ira de los cielos Caerá sobre ti Pues qué quieres que haga, muchachos A eso viene Su salvación No está en tus manos Ya no está en tus manos Vértebra No hables, no hables Nada más dile así como Ah, ahora le va ¡Uhú! Aquí vamos a dejar este capítulo, muchachos Porque se viene algo bueno Supongo Supongo que se viene algo bueno Vamos a dejar este capítulo hasta aquí De Doom Eternal Que se está poniendo Pero sinvergüenzona, muchachos Sinvergüenzona Encontramos otra vida Qué bonito Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y darle un gran like A este video Si algo Lo más mínimo Te gustó Nos veremos En un nuevo capítulo De esta serie De Doom Eternal Yo soy Chad Otro libro Otra página De mi libro de la pasión Está cantente Yo soy Chad Nos vemos Bye